Daniel Toro es actor profesional, pero lo picó el bichito de la ciencia. Por esta razón, junto a otros colegas, crearon el colectivo Simbiosis, un proyecto que demuestra cómo el arte y la ciencia se complementan. El colectivo Simbiosis, Arte y Ciencia, somos cuatro personas que nos dedicamos a generar experiencias que cruzan el arte y la ciencia mirando hacia la educación, hacia una educación distinta, una educación donde la ciencia y el arte puedan estar juntos. Normalmente, o a mí en el colegio me tocó que nos enseñaban ciencia por un lado y artes por otro lado, y las artes casi siempre eran como dos horas, un espacio muy pequeño, que en realidad los seres humanos necesitamos más del arte, más de lo que creemos. Felicidades. Ha sido seleccionado para darle vida a nuestra receta de hoy. Receta para imaginar. Con esa necesidad de Arte Viva, el colectivo Simbiosis quiere hacer una revolución educativa para llevar de manera didáctica y divertida, a través del teatro, el conocimiento científico a colegios, universidades y grupos de investigación. Estas nuevas experiencias, nuevas maneras de conocer, privilegian sobre todo aspectos que la ciencia había dejado de lado durante muchísimo tiempo, como el cuerpo, como las emociones, y todo eso lo hemos encontrado a través del teatro, específicamente a través de experiencias teatrales, donde unimos los conceptos de ciencia y de arte. Vamos a ver. Reajustando nuestra trayectoria a 1952. ¿Te molesta si hablamos mientras trabajo? No, 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 por supuesto que no, Rosalín. ¿Es un mal momento? Si quieres te puedo llamar después. No, 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 es solo que... ¿Qué? ¿Qué? Tengo el patrón de difracción, lo he conseguido. A veces son los científicos los que crean experimentos utilizando elementos propios del arte, otras veces se recorre el camino inverso, y son los artistas los que se acercan a la ciencia, o se valen del conocimiento científico para crear sus obras. Hay muchas cosas que el arte y la ciencia tienen en común, ambas empiezan casi siempre con una pregunta, con la curiosidad de conocer algo que hay más allá de nosotros, algo que no podemos ver a simple vista. El arte tiene sus propias metodologías para hacer visible eso que no es visible, al igual que la ciencia, tiene otras metodologías para hacer visible eso que no vemos a simple vista. Otra cosa que tienen en común la ciencia y el arte es su naturaleza de experimentación. Tanto la ciencia como el arte se basan en experimentos, en experimentos y en creación colectiva muchas veces para obtener resultados, o para obtener nuevas preguntas. Eso también es lo bonito de la ciencia y el arte. ¡Felicidades! Has sido seleccionado para darle vida a nuestra receta de hoy. Receta para ser curioso. Encontrarás todo lo que necesitas dentro de la caja. Si piensas que te hace falta algo, solo recuerda tu habilidad para hacerte preguntas y tu interés por descubrir nuevas cosas. En otras palabras, déjate llevar por tu curiosidad. Ser curiosos es querer saber qué hay en el siguiente nivel de tu juego de video, o a cuál mundo llegarías cuando te vas por otro camino, o qué pasa cuando juntas elementos que jamás habías mezclado. En recetas simbióticas ustedes van a encontrar la historia de cuatro personajes. Cuatro personajes de Medellín que cada uno está en sus casas y reciben una caja misteriosa con elementos para hacer experimentos en casa. En estos cuatro videos hablamos sobre fluidos no newtonianos, reacciones físicas y químicas, construcción de juguetes en casa a partir de principios de la física y pompas de jabón. Las historias de la ciencia son la inspiración y la materia prima de este colectivo de artistas para crear sus obras. Con su trabajo, quieren demostrar que el arte y la ciencia son de la misma naturaleza y quieren hacer visible su magia en los momentos cotidianos. Les quería contar sobre Mundos Permeables. Mundos Permeables es un encuentro de colectivos de arte, ciencia y tecnología de Medellín, organizado por Simbiosis Arte y Ciencia y por la Red de Casas de la Cultura de Medellín. En compañía de la Casa de la Cultura del Poblado hemos ideado una programación que ya está en curso, que arrancó el primero de octubre con un conversatorio donde todos los colectivos intercambiamos ideas sobre arte, ciencia y tecnología en Medellín y va hasta el 13 de noviembre y semanalmente cada colectivo nos va a mostrar esas creaciones que están haciendo, cruzando arte, ciencia, tecnología y diversos campos del conocimiento. Amigas y amigos de Medellín Genio, la invitación es entonces para que se dejen permear por la ciencia y por el arte con nuestro encuentro Mundos Permeables y para que se sumen a nuestras experiencias de educación simbiosis. Van a ver que aprender de ciencia no es como nos lo enseñaron, no es aburrido, no es monótono, no es ajeno a nosotros. La ciencia es todo un parche lleno de diversión, de nuevos amigos y de nuevo conocimiento.